Muy bien, seguimos en Crónica y vamos directamente en vivo y en directo a la provincia de Formosa y el Festival del Pomelo. Muy bien, seguimos en vivo desde Laguna Blanca, la provincia de Formosa, en vivo y en directo por Crónica para todo el país, en duplex también con Lapacho, canal 11 para todo el litoral, estamos con ella, con la dama Coti Moreno de Prensa del Ministerio de Turismo de Formosa. ¿Cómo la está pasando Coti, cómo andás? Pero excelente, miren el escenario que tenemos, la gente, cientos de personas que están hoy en Laguna Blanca, en esta fiesta nacional del Pomelo, compartiendo con nosotros esta gran fiesta de los productores formoseños. Un placer realmente poder transmitir para toda la gente que está del otro lado e invitarlos a que conozcan Formosa, a que conozcan la producción, a que conozcan los paisajes que tiene Formosa. Realmente un orgullo poder estar hoy compartiendo con todos ustedes esta fiesta increíble. Quedate un ratito más Coti, que enseguida contamos a la gente, que enseguida viene Luciano Pereira, que enseguida están los tipitos, pero vamos a hablar con él. Es el director general del Ballet Municipal de Laguna Blanca. Realmente, Fabián Cárcano, quiero felicitarte por todo el gran desarrollo que ha puesto todas las noches en escena. ¿Cómo está Fabián? Buenas noches y felicitaciones por el ballet. Muy buenas noches a ustedes, buenas noches a todo el país. La verdad agradecido porque están en nuestra tierra y estamos tratando de hacer lo posible para ser buenos anfitriones. Desde nuestro lado, desde el lado de la danza, tratando de que los niños brinden a sus padres y a todo el país una apertura para en este Festival Nacional del Pomelo, que es el festival más importante que tenemos en la provincia. ¿Cómo el sentimiento y el corazón formoseño de estos niños en escena, Fabián? Es así, la verdad que para ellos los veía hoy atrás, emocionados, antes de empezar y después, mucho más aún, después de haber pisado este escenario con lágrimas en los ojos. Eso prácticamente a nosotros nos llena el alma. Yo vivo del arte y desde mi lugar trato de hacer lo que puedo para que estos chicos puedan llegar a pisar dignamente este escenario tan importante. ¿Cuántos chicos en escena había y cuánta gente trabaja para el ballet, Fabián? Bueno, mirá, en escena tenemos nosotros más de 100 bailarines. Prácticamente acá hay gente que no te puedo nombrar de la cantidad que son, que hacen día a día un esfuerzo enorme desde la Subsecretaría de Cultura, el Secretario de Cultura, el Ministerio, Turismo, la gente de aquí de Laguna Blanca, todos los padres. Prácticamente me voy a olvidar si te nombro a todos. Son muchos porque imaginate que para poder lograr estar a punto con una apertura como esta, se trabajan muchos meses en cuanto a vestuario, producción, puesta en escena, en todo. Es mucho, pero la verdad que lo hacemos de corazón y año a año esperamos a toda la gente aquí de nuestro pueblo. Y hoy el país a través de Crónica tuvo la posibilidad de conocer un pedacito más de Formosa, conocer la cultura, el turismo, la idiosincrasia, el sentimiento. Exactamente. Ese es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y la expresión de los chicos, el sentimiento de ellos, el poder brindar a la gente algo de su cultura, algo de su idiosincrasia, cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo nos gusta bailar nuestros ritmos, polca, chacarera, las zambas carperas, nuestro chamamé, que es diferente al chamamé de Corrientes, pero estos somos nosotros, alegría, mucho calor, hoy que es un día fresco, pero igualmente nuestra gente con mucho fervor esperando a todo el país. Fabián Cárcano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes una vez más por estar en esta provincia, y desde acá un abrazo grande a todos los hermanos argentinos, y invitarlos para que el año que viene, en esta fecha, 15 y 16 y 17, estén en nuestro Festival de Pomelo. Muchas gracias, la palabra de Fabián Cárcano, es el director general del ballet de Laguna Blanca, vení, Cote, vení, de Laguna Blanca, decía, Fabián, y también decimos nosotros, mire cómo estamos, dijimos, vamos al litoral, calor, no, hace mucho frío, la ola polar ha llegado también a Formosa, debe estar a 105 grados ahora. Quiero decir que la ola polar la trajeron ustedes, quiero que sepan, pero bueno, no. Trajimos el frío. Trajeron el frío los porteños, pero no, la verdad que es un placer tenerlos acá todos, y bueno, estar hoy compartiendo esta gran fiesta con estos músicos increíbles, con toda esta gente realmente calia, y como decía el director de este ballet, a pesar del frío... Sí, estamos con todo el calor y la gran hospitalidad que tiene el pueblo formoseño aquí en Laguna Blanca. Coti se viene, Luzanio Pereira, se vienen los tipitos, hay mucho más para disfrutar en vivo por Cónica para todo el país. Así es, tenemos muchísimos artistas locales y también, por supuesto, la llegada de Luciano Pereira, que creo que es el gran motivo por el cual también están todos esta noche, así que cerramos con Luciano Pereira, no se lo pierdan después de las 12. Bien, si me seguís, quiero hablar con la gente, gracias Coti, quiero hablar con la gente un minutito nada más, porque están disfrutando, hay muchísimo, pero muchísimo público, debe haber aproximadamente entre 10.000 personas para disfrutar, de Luciano Pereira, para disfrutar también de todos los grupos regionales. Vamos a hablar con la gente. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos vivos para Cónica, disfrutando de la música formoseña. ¿Qué significa la fiesta del pomelo? ¿Este es un lugar, un destino donde se produce mucho pomelo? Sí, es una zona muy productiva de pomelo. Y es muy linda, formosa. Sí. Vamos a preguntarle a Luciano, ¿cómo le va, señora? ¿Está esperando ansiosa Luciano Pereira? ¿Le gusta Luciano como canta? Sí, sí, estamos esperando. Y también los distintos grupos regionales, porque aquí se conjuga la música nacional, pero también con la música de la región. Sí, sí, estamos esperando a todos, muy lindo. Bueno, muchas gracias. ¿Vos también acá en primera fila, esperando recitar? Sí, estoy ansioso para recibirle a Luciano Pereira. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros de esta forma ya vamos cerrando esta salida, este flash en vivo y en directo por Crónica para todo el país, en duple con La Pacho, Caranonce, para toda la región, para todo el litoral, no solamente Formosa, sino también Paraguay, Corrientes, Chaco, Norte de Santa Fe. En minutos nada más vamos a regresar aquí, en vivo y en directo desde Laguna Blanca, donde se está viviendo la 34ª Fiesta Nacional del Pomero. Quedate con nosotros, en un rato va a estar Luciano Pereira, van a estar los tipitos, vas a poder ver todo, todo desde aquí, en vivo por Crónica para todo el país. Enseguida volvemos, hasta luego. Sol de mi cielo, luz de mi vida, leica la mata. El lluvia, mi vida, mi amor, ven que te aguarda, en estos cachos sacan de solas, ya no te podes, ay, en su cama, en su aire, pero a, 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 El pecho con venencia, con locas ansias Y agua y lleve, 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 arida y neve Y siendo eso, mi vagabista, por la distancia Y llene el mundo, y que a tu beira Y a tu beira, 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 y a tu beira